Tres, dos, uno... Querido diario, el caso de Návila Riffo causó impacto en la cultura popular y entre los famosos. Era la historia de un hombre que usando su fuerza fue violento con una mujer y el hecho terminó con Návila perdiendo la vista. El caso de la fiscalizadora del Transantiago que fue empujada por un hombre que no quiso pagar y que terminó con la mujer perdiendo un ojo, es lo mismo. En ciertos niveles es exactamente lo mismo. ¿Cómo irá a reaccionar el mundo del espectáculo y la cultura popular ahora? Esto es El Interruptor. Como en mi casa club, amiga. Te vengo stockeando como, José, José, ¿cuándo me invitar? José, ¿cuándo me invitar? ¿Eres un apretadito? Ya. Karaoke, ¿qué canción elegiste? Quiero bailar un reggaetón contigo, José, como apretadito. Qué sexy, ok. Sí, quiero cantar chantaje porque quiero que seas el maluma de mi Shakira. Más encima, ok, póngale play maestro, entonces, ahí está nuestra cámara, vamos. Voy. Ay, es que esta Rusia es demasiado curviña pa' mí. Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre soy ahí. Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes ahí. Oye, baby, no seas mala, no me dejes con las ganas. Si escuchas en la calle que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara. Pregúntale a quien tú quieras, mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo, ves, nunca se sabe, un día digo que no y otro que sí. Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Puro, puro, puro. Es siempre esa tu manera, ¿no? Yo te quiero un que no te quieras, puro, puro chantaje. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Se sabe cómo me dio? Está bien. ¿Está funcionando la muela? ¿Está funcionando la muela? Oye, como que me aceleré. Gaya, primero que nada, ícono de la moda. Necesito una descripción, algo. ¿Hace tío? Está lloviendo. Me voy a poner tacos, tileto. ¿Te puedo mostrar el largo del pantalón original? No, primero siéntate porque esta va a ser la primera llamada de atención que te voy a hacer. Encuentro que para el ley del huevo fue en salida. Fuiste como salida de una pasarela de París. Con mi capa de cenicienta. Yo esperaba eso hoy día. Lo encuentro precioso. Estos son pantalones mosquinos, gordo. Ah, ok, ya. Eso quería, eso quería. Así que te traje lo mejor de lo mejor. Names, bring on the names. Ya, esos mosquinos. ¿Qué más tiene nombre? Mamá, Barb, 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 mis fotos con combat boots. Vengo a, listo. ¿Y esos pantalones cuántos salen? Esos pantalones mosquinos. Estaban con descuento. ¿Cuántos salen? ¿En verdad querís saber? No, quiero saber lo más caro que tienes. ¿Lo más caro? Sí. Una billetera Chanel. ¿Eso es lo más caro que tenís? Pensé que iba a ser un... ¿A cuánto? ¿A cuánto es la billetera Chanel? Vale como 950 dólares. ¡Wow! Discúlpame, ¿y esa billetera la usáis siempre? Sí, o sea, ¿quién tiene más de una billetera en la cartera? No, espérate. ¿Y no te asusta andar con una billetera de 900 dólares? Ahora todo el mundo va a saber que ando con una billetera así. ¿Cachai que es en la esquina en la que me metí, José? Pero no importa, todo bien. No importa. Ok, ya. ¿Cuánto sale eso? Quiero saber cuánto sale eso. ¿Qué lata hablar de... No, pero corazón. Todos despilfarramos en cosas. Como 270, Lucas. ¡Wow! Ok. Pero me gusta porque tú mezclas. Tú mezclas con cosas. Mezclas con jabaianas de la feria. Amo. Ella está con la cosa increíble. ¿De dónde nace tu pasión por la moda, Calle? Creo que es una forma de expresión. Es una forma de comunicar lo que uno está sintiendo. Ya, pero cuando chica, ¿qué era que te llamaba la atención? ¿Te llegaban revistas de moda? Nosotros viajamos a Canadá todos los años en julio por las vacaciones de invierno y la gente se ha visto un poquito distinto ya. Es un poquito más abierta de mente con respecto a los colores, las texturas, las prendas. Yendo y viniendo logré incorporar a mi closet un par de prendas que acá no se usaban y así de poquito me fui atreviendo y... Ya, pero una cosa es que a uno le guste la moda, porque a mí me gusta la moda, por ejemplo. Me gusta. Pero para ti es una pasión. Es que uno se viste todos los tiempos. Sí, pero es una pasión al punto que tú le decías a tus fans como vivan de su pasión. No hay nada más bonito que vivir de su pasión, entonces es súper fuerte. Sí, o sea, es algo que se mezcla con todo lo que hago también. La moda está en la música, está en la actuación, está en el mundo digital. Se me hace muy natural. No lo tengo que pensar tanto como otras cosas. Ya, salí en Maldita Moda, te invitan a la gala de viña y siempre yo te quiero como si fueras una de mis guachas. I know, I know. Siempre salís peor vestida. Sí. Siempre. No alcanzáis ni a entrar a la pasarela y eres la peor vestida. ¿No te da vergüenza? Es tan difícil ser distinta. No, pero dime, ¿te duele? Yo sé que te duele. No, el primero fue difícil porque yo tenía ahí sí un 9 y era mi primera gala. Yo iba súper emocionada porque llegué con una propuesta distinta y en bala. ¿Lloraste? ¿En tu dormitorio? No, no, pero tenía esa sensación de angustia que uno tiene como un hoyo en la guata y me costó N superar eso. ¿Era tu primera alfombra roja? Primera gala de viña. ¿Era tu primera gala de viña? ¿Era súper importante para ti? ¿Y saliste la peor vestida? Sí. Con meme incluido. Con meme incluido, vestido pescado. Al año siguiente, nuevamente la peor vestida. La cortina, la abuela que me veía muy señora. ¿Pero cuáles son las consecuencias de tu vida? ¿Te peleas con gente, por ejemplo, que a la escoba...? No, el primer año fue aprendizaje. Nos dimos cuenta de la dinámica de viña, cómo influye en las redes sociales. Hoy día hay un factor nuevo que hace cinco años no estaba. Los directores y los productores del Festival de Viña saben eso. El segundo año quisimos apostar a algo un poquito más sobrio a nuestro gusto, que para mí es lo más tranquilo que me he puesto para una gala. Y aún así la gente nunca va a quedar conforme. ¿Y este año cómo te fue? Este año... Es que me puse dos vestidos. ¿Ah? Me puse dos vestidos. El que me puse para la pre-gala, la gente lo vacionó. Le encantó, le encantó. Pero era un vestido muy latino, era muy sexy. Yo había estado dieta. ¿Y el que usaste para la gala? Lo compararon con una cuartida de baño. O sea, no ganáis nunca, mujer. Es que es como la elección fácil. Como que cuando los paneles... Porque siempre los paneles... Yo estuve en un panel de moda tres años. Uno ve los papeles en la mesa. Hay muchas personas que van por el que no es amigo, el que no los va a enfrentar en pantalla, el que después no les va a tirar un palo, el que después... ¿Quién te tiene mala? ¿Quién te tiene mala porque tú no lo vayas a enfrentar? ¿Quién se... ¿Quién se... ¿Quién goza tirándote mala onda porque sabes que no sos tu amigo, que no le vaya a contestar? ¿Quién hay mala onda? Pamela Díaz me tiene mala. A Pamela le encanta, le encanta, le encanta tirarme sus piedritas. Pero yo entiendo parte de su personaje y yo respeto lo que hace, pero... ¿Y por qué crees que te tiene mala a ti? ¿Qué representas tú para ella que te tiene mala onda? Somos la nueva generación. Somos la nueva generación que hacemos, animamos, cantamos, bailamos, actuamos. Con todo el respeto hacia las generaciones ya que están en televisión hace mucho tiempo atrás. ¿Crees que ella se sienta amenazada porque tú eres joven? No sé si ella. Yo creo que hay una generación en televisión que se sienta amenazada con la generación joven. ¿De qué generación es ella? Si tú eres de la nueva generación, ¿de qué generación es ella? De la generación no nueva. De la generación no nueva. Ok. Las redes sociales te aman o te odian. Tú cachai que tú eres carne de cañón para los haters. ¿Tú sabías eso? Pero es heavy porque yo no puedo estar sentada en sexta fila en el festival de Viña haciendo nada y de repente mi equipo me manda a ver si eres trending topic en Twitter. Me encanta eso. Y yo como, ¿pero qué hice ahora? No, pusiste una cara justo cuando te enfocaron cuando estabas mirando Maluma o estabas mirando el escenario. Y hay un meme que está dando vuelta y eres trending topic. Y yo, ok, perfecto. El día siguiente yo posteo el meme que es, hay que, whatever. Pero es impresionante. Descubro por Dios que un 90% de las veces que hay trending topic no dice nada. Ya, ¿y por qué crees que la gente no te quiere? Alguna. Alguna de la gente no te quiere que es harta. A mí también me pasa. Sí, no. Los dos somos parecidos en ese sentido, por eso somos amigos. Es que si uno supiera, no sé, no sé. A ver, ya, yo siempre me pregunto. Puede que sea porque eres rubia y cuica. Puede ser por eso, po. Pero, no, no, ok. Primero, eres rubia, eres rubia. Boli, 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 José, Boli. Tú estás en Instagram y tú estás viendo fotos de gente en Instagram, ¿cierto? Y de repente llegaste a las Kardashian. Kardashian, ¿cierto? Ok. Y tú decís como que es raro, las Kardashian igual tienen un imperio y tú decís como, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿En qué minuto? Quizás no estáis muy de acuerdo, pero tú te hagas el tiempo de comentar una pesadez, pesadez. Yo no, pero hay gente que sí. Pero, ¿cuál es la ciencia? ¿Cuál es el instinto del humano que te empuja a comentar esa maldad en una foto? Tomarte por lo menos cinco minutos para hacerlo. Yo creo que fracturarte para yo poder vivir tranquilo sabiendo que tú no eres mejor que yo. ¿Cachai? Creo que la gente necesita fracturar a los famosos para poder vivir en un mundo de una fantasía de igualdad. Eso es lo que yo creo que, eso es como me lo explico yo. Es una válida postura. Tú tenés más de 700.000 seguidores en Instagram, Gaia. ¿Qué onda? ¿Qué se siente? Por eso te da lo mismo todo, ¿no? Yo amo lo que hago. Soy tan feliz, disfruto tanto de todas las elecciones que tomó y todas las decisiones que tomó. Y hay gente que asume que son errores, otras que apoyan. Pero al final del día, si mi papá me banca, mi mamá me banca, mi gente me banca. Es que son los... Sí, eso es lo que más me gusta. Te mandaste estos viajes a la Semana de la Moda de Nueva York. Te mandaste estos viajes que tú misma producí. Ahora te fuiste a la Semana de la Moda de Francia. París. De París, que yo en lo personal encuentro que tú eres de ahí. ¿De París? Yo en eso... Amo París. En las fotos que te sacaste, en París eras una más. Encuentro yo, tú eres de ahí. Muchas gracias. Tú producís, tú vas donde los auspiciadores. La pregunta es, con esa pega que te... Con esta súper producción que así, para tus fans. ¿Te alcanza para vivir? ¿Es una pega que te alcanza para vivir en el fondo? ¿Es como una buena pega del año? Es como... Es que hay pegas y pegas. Hay pegas que son más creativamente enriquecedoras, como ir a París Fashion Week con tu mejor amiga y un equipo que uno adora. Y sabés que el contenido va a quedar increíble. Y otras pegas que son un poquito más tediosas y tenés que hacerlas porque sustentan las otras pegas. Ah, ok. Esta es como una pega no gana. ¿Hay mucha plata? Entonces, cuando vayas a la... No. ¿Quién ha sido el famoso más famoso que hay conocido del mundo de la moda? O sea, estuvimos sentados literalmente a un metro de Kylie Jenner en el desfile mosquino en Nueva York. ¿Y cómo es Kylie Jenner? Es como de cera. ¿La encontraste bonita? Te voy a cambiar la pregunta. ¿La encontraste mejor que tú? Obvio, es Kylie Jenner. Tremenda, tremenda. Perfecto. ¿La encontraste inalcanzable en el sentido de como yo nunca podría ser como ella? Es que, no sé, es que... Claramente no, porque no... No soy la misma persona ni tengo la misma genética. Pero creo que es tremendo producto lo que hizo Kylie y yo al lado de las personas que hacen lo que quieren hacer. Independiente si estoy de acuerdo o no. Estuviste en Bacán. Sí, estuve en Bacán. Después desapareciste un poco. Y volviste como esta nueva figura, cantante, youtuber y también como ícono fashion de los eventos. Existe un mito. Vesta lag. Ahora, existe un mito de que te paseabas por los eventos y había un amigo tuyo productor que hablaba con los programas para conseguirte nota. ¿Fue un plan para volver a la tele? Te lo repito nuevamente. Es que es la primera vez que me llegaste a mi toro. No, pero... Dale, pero sigamos. Ibas a los eventos con un productor. Estoy pensando como... Y después así como que ibas donde en ese cupé. Oye, quieren entrevistar a la besta para que saliera ahí en nota. ¿Hubo un plan? ¿Tú eres bien...? Sí, yo soy súper honesta con mi... Y metodica. Sí, no, sí, todo el... Yo partí yendo a eventos netamente porque venía saliendo de grabar una película y la protagonizaba Carolina Parson. Y Carolina Parson es como ícono en muchos rubros en Chile. Y ahí me fui metiendo un poquito en el tema de los eventos y empecé a acompañarla o a hacer cosas como por prensa de la película. Y empezó a la gente a enganchar con mi volada media distinta. No tengo idea acerca... ¿Este es un mito? ¿Se te ocurrió acá o es efectivamente un mito que...? Es un mito que corre en el mundo de la televisión. Yo te lo informo. Sí, no. Yo sé cómo tú entraste a la tele. O sea, y si hay gente que hace eso, es un muy buen plan de marketing para volver a ingresar a la televisión. Por eso cuando me lo dijeron yo dije, esto es total y besta. No, es brillante, es brillante, pero no es lo que hicimos. Ya, perfecto. Oye, ¿te has peleado con Kel alguna vez por moda o no? No, nunca. ¿Nunca? Nunca lo hemos peleado. Y por ejemplo, cuando encuentran algo demasiado bonito, ¿quién queda primero? Es que tenemos estilos demasiado distintos. De hecho, para la gala del Festival de Viña, yo me quería poner el vestido de la Kel y ella quería ponerse el mío. Ah, ok. El de las mangas de murciélago de la Kel y el mío transparente, total, con los parches de las flores menta. Mucho más estilo que él y la Kel está vestida de estilo de esta, pero nunca más tenemos drama. ¿Nunca se han peleado con la Kel? ¿Por qué se pelean? ¿En qué chocan? No, de repente estamos las dos medio estresadas y yo le mando una oye a Kel, tenemos que llegar a tal reunión, a tal hora, está en la pauta, te mandó como el PDF con el proyecto. Y la Kel me dice como, vengo saliendo de fiscalía, ¿me podés dar un segundo? Y es como... Cuando se marujean en el fondo. Sí, 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 pero no son peleas, es como tenemos las dos personalidades muy... Carreteras juntas, ¿cierto? Cuando no está Pangal, sí. Y cuando han estado las dos solteras, ¿por qué cuando no está Pangal? Ahora no está Pangal. Pero no carretea, ¿y cuándo está con Pangal? Es que hay que ir al cajón y hay que ponerse zapato plano y hay que abancarse la tierra y los dos kilómetros cerro para arriba para llegar a su casa. Ay, ni nosotros somos de cemento. ¿Sí o no? Cemento, caos, bocinas, por favor. Starbucks, ¿dónde hay un Starbucks? ¿Dónde hay cemento, cafeína? Total, total, total. Ya, perfecto. Oye, esta pregunta se la ha hecho a todo el mundo. Ya. ¿Qué es lo más gay que has hecho en tu vida? ¿Te has dado besos con mujeres? ¿Has tenido relaciones con una mujer? De sexy, sexy, por placer. El zoom. Hubo un zoom en la cámara. Me percaté ese zoom. Honey, honey, si tuviste alguna vez sexo con una mujer y como que have you streaming the Lady Pond, ¿está el programa donde lo tienes que contar? Me imagino. Bueno, yo respeto mucho al género femenino. Ok. Estoy introduciendo con un tema. La datista, acá, ahí atrás. Yo sí me hago besos con mujeres. Ok. ¿Algo más? En los colegios típicos a los que fui, el estilo de colegio que fui yo, pasa más de lo que la gente piensa. Wow, ya, pero espérate. ¿Has tenido una noche de pasión con una mujer? No. ¿No? No. Ok. Oye, es que la verdad está, ya, perfecto. La dura, yo me habría imaginado que sí, tan gringa, sexually progressive. Sexually progressive. ¿Te gusta, podrías tener una, te gustan las mujeres al punto del día de mañana poder tener una polola mujer? En este minuto no, pero quizá en el futuro, si uno se presenta la curiosidad, maybe. Ok, pero espérate, esos besos que se daban en el colegio son los clásicos besos de jugar a la botella. ¿Pero con amor? ¡No! Me encantó, me encantó, me encantó. Ya, pero no has tenido polola entonces. No, no he tenido polola. Ya, perfecto. Igual la gente piensa que sí he tenido polola. Pero, ay, ¿por qué crees? Es que yo he pensado eso. ¿Se está pensado eso? Sí, pues, yo he pensado eso. ¿Por qué? Porque tío una galla como súper dueña de tu sexualidad. De hecho, cuando hemos hablado de, bueno, cosas que, cosas de nosotros, de amigos, a mí me llama la atención como lo empoderada que tú eres. Entonces no me, no me, como que yo tenía esa fantasía. Sí. Y que podías tener polola o cosas así. Es un tremendo, es un tremendo la mujer en el que usás. You never know en este minuto. Me encanta, ya, me encantan todas esas cosas. Ya, a ver, por favor, que queden como en blanco con esta pregunta. Tengo que ir a la siguiente. Tengo que revisar, hace mucho tiempo que no ha sido estas cosas. Ah, ya. O sea, hablemos de el pololeo que fue público. Tú lo subiste a Instagram, de Bruno. Amo como, el José como que lo introduce para que yo no me enoje con él, ¿cachai? Obvio, obvio. Tú lo subiste a Instagram, así que yo no estoy diciendo nada de nuevo acá. Obvio, obvio, no estoy diciendo nada de nuevo acá. Ese romance fue un romance, yo, en mi cabeza, fue un romance sexy, solo sexy, 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 y después se separaron. ¿Fue así o no? Fue tremendamente apasional, efectivamente. Ok, ¿y tú te proyectabas ahí más con él o no? Es que yo sabía que me iba. Ok. Y él también sabía que yo me iba. Ay, eso lo hacía más sexy todavía, ¿no? Todo el rato. Estamos hablando de Bruno, ¿no? Sí. ¿De Bruno lo dije o no? Ok. Yo, lo acabas de decir. ¿Qué onda, Bruno, ese forro? Tremendo, ¿vieron el comercial que hizo sin polera? Discúlpame, ¿qué es lo más sexy que tenía Bruno? Ok. Ok. No. Es que yo tenía, ¿sabes qué? Yo tenía fantasías, imaginándome a ti ya Bruno. No, es tremendo hombre. A ti ya, ¿te gustan los morenos, no? Yo, entre más moreno, mejor. Ah, ok. Ok. ¿Hay andado con un afrodescendiente, por ejemplo? Todo bien. ¿Y te gustan entonces los inmigrantes que están llegando acá y todo? Eh, en Atlanta, Atlanta-based, eh, el... Bueno, quiero decir que tú, Vesta. Yo, Vesta. Te fuiste a Atlanta. Sí. Para internacionalizar tu carrera. Efectivamente. Ahora te vas a ir a Los Ángeles. Correcto. Y lo que está diciendo Vesta es que en Atlanta es donde existe la mayor cantidad de población afroamericana. Correcto. Entonces andaba de ahí como... Yo andaba mi salsa. Ok, de uno a diez, uno siendo ingenua y, ¿cómo quiero decir? Cartucha, en el fondo. Y dos, siendo very slutty, como yo, yo soy un diez. ¿Qué número sería y tú? ¿En qué aspecto? En sexualpo. Diez slutty, yo, José Miguel Villota, uno, cartucha. De uno a diez, ¿qué eres? ¿En qué número queda el very curious? No, estoy hablando no de curiosidad, estoy hablando de qué tan caliente es uno. Como que lo reformula, ¿cachai? Que estoy hablando de qué tan caliente es uno y dispuesto de irse como a la cama con cualquier persona. Yo un diez. Ay, yo... Es que sé que yo tengo un tema con... físicamente, llegar a físicamente... De veras que no te gusta que te abracen de esas cosas. Tengo un tema. Entonces a mí tengo que... Lamentablemente me encantaría que no fases así. Tengo que conocer a una persona antes de tener una relación sexual con alguien. Porque si no, no puedo estar... Me complica estar en la misma cama con una persona si no la conozco. ¿A la cita número cuánto? Yo, antes de una cita, tengo que tener sexo. Te lo juro. Por eso creo que... Bien, yo soy así. ¿Cuántas citas tienen que pasar antes de que...? Es que no sé si es un número de citas. Es como... En qué punto yo siento que te puedo tocar sin que me descalofrío. Ok, ok. Tengo una reacción fisiológica. No es como que yo tengo... Tengo un tema... ¿Y con Bruna cuánto fue? ¿A qué cita fue? Con Bruno salimos... No voy a... Es que... Cuéntanos, somos todos fans. Es que es tremendo. Fue muy caballeresco Bruno. Ok, caballeroso. Sí, muy, muy, muy caballero. Y eso, para mí... Estoy acostumbrada a los hombres un poquito más... Yo no estaba a favor de esa relación, yo te lo dije. Sí, sí me lo dijiste. No estaba a favor. Yo sentía que él como que te usaba para la prensa. Un poco... ¿Tú sentiste eso en algún minuto, no? No. No. Bueno, después cuando los vi en el viaje en Instagram, yo dije, no, no la uso. Ella lo está usando a él, decía ella. Ella lo está usando a él. Ya. Oye, vino Fred de Dundo para acá. Ya. Y dijo que Maldita Moda era el programa donde se pegaba más cuchillazo. Tú estuviste en Maldita Moda. Sí, pero también Fred era como... Eran como los señores versus yo. Ok, pero a ti, ¿cómo así haber desarrollado esa idea? Porque ya, primera temporada de Maldita Moda, yo llego sin cachar nada. Entonces yo llego partidos en un segmento en primer plano. El equipo de primer plano es un equipo brillante. Todos podemos estar de acuerdo que son los mejores en lo que hacen. Y a mí me llaman para grabar un... Son pillos. Los amo, porque son brillantes. Me llaman para grabar el piloto. Y yo llego vestida con una túnica, así... Very besta. Very besta, un pompón en la cabeza. Y grabó el tema este. Y me dicen, un personaje no llegó a la pauta, por ende, el capítulo primer plano, que venía después del piloto. No tenemos, nos falta alguien. Te podrías quedar tú. Y yo estaba con mi equipo en ese minuto y mi equipo me dice, no. No te quedéis, no te quedéis, no te quedéis, no te quedéis. Y se me acercaba una de las productoras y hizo como... Como que intentó sentir que... Me hizo sentir que éramos como amigas, como... Entró bien y finalmente le digo, perfecto, probémoslo. Cero drama. Entonces yo me siento en el panel, un poquito curiosa con la dinámica, porque es un programa imponente, en primer plano. La animadora del programa se siente y empezamos a conversar de cosas. Y vamos entrando al set, sin ya poder salir, y tiran una nota acerca de un audio que le mandó la actual de Karol a la ex de Karol y que había quedado ahora embarrada. Ay, perfecto, sí, sí. Y justo dos meses antes se había filtrado un video donde yo salía carreteando con Karol. Me acuerdo. En un carrete de electrónica. Y yo veo estas imágenes y inmediatamente me doy cuenta por qué me habían pedido a mí quedarme. Guau, o sea, es el tipo de cuchillazo en el fondo. No, no es cuchillazo, no, es brillante. Yo aplauso, los chiquillos yo los tengo en un pedestal porque son brillantes. Fue brillante haberme pedido que me quedara. Entonces yo me siento en el panel ya sin vuelta atrás, intentando montarme a la compostura a los 18 años. Y la Fran dice, bueno, tenemos acá, y yo le he dicho esto a la Fran, y ella no se acuerda, pero pasó. Tenemos acá la bestia y la única razón por la cual tenemos es porque se agarró Karol Dance. Ahí, sentada en el panel. Y yo la miro, cosa que no pasó, aclarándolo al tiro, porque nunca hubo un texto ni de él ni mío, pero no pasó. Y yo la miro y no digo nada y me dice, ¿y por qué usted no sonríe, no sonríe nunca, no la veo feliz? Y yo, ¿sabes por qué, Fran? Porque para mí la moda no es una broma. ¿Qué? Y la Fran se siente y dice, ok, proseguimos entonces con los mejores y peores vestidos de la semana. Y así. Entonces el equipo es un equipo que funciona a base de lo que va pasando en la semana y son tremendamente efectivos en captar el contenido y aplicarlo. ¿Y eso es lo que Fred podría haber interpretado como cuchillazo en la espalda? El tema es que el panel que armaron para Matita Moda consistía de seis personas que no eran, no tenían el idioma fluido de televisión en vivo. Ok. Te amo. Te amo. Y sentaron a cinco adultos y a mí. Y hubo un minuto que obviamente se hizo un tema que ellos salían después a comer y yo decía, no me interesa, me voy con mi gente. ¿Por qué no te interesaba? ¿Por qué no te sentís parte de esa gente? No, porque no quería nomás. Yo soy compañero de trabajo. No somos... No, de más que sí. Y la gente sabe, acá, yo respeto, soy muy profesional, pero no somos amigos. Me encanta. Y eventualmente empezó a ver dramas con los camarines. ¿Qué drama con los camarines? ¿Blo donde...? Ya me encantó qué drama con los camarines. Yo llego con un equipo siempre. Llego con maquillador, llego con peluquero, llego con publicista, llego con manager. O sea, caís mal, caís pésimo. Caigo pésimo. Y sé que caigo mal, lo tengo súper claro. Es lamentable porque es un equipo profesional que va a hacer su pega y nos vamos. El tema es que los camarines de televisión que estaba acá al lado eran mucho más chicos de los de televisión machaza. Gracias a Dios, muchas gracias por agrandar esos camarines. Y supuestamente yo y la Nadia, que en esa época éramos panel, nos cambiábamos en el mismo camarín. Y yo en ningún minuto dije nada, pero como había tanta gente en un camarín muy chico, yo creo que la Nadia no se sintió cómoda con invadir el espacio, porque ella es un pan de Dios, tremenda, tremenda mujer. Entonces se iba el camarín de Fred. Ok. Y yo creo que ese tipo como... Y quedaste tú como la que quería... La mala. Sí, como la mala. Perfecto. Honey, pero da lo mismo. No, o sea, a mí... Lo sé. I'm good. Lo sé. I'm good. Pero ese es el tipo como de drama interno en la televisión. ¿Tuviste que pegar una parada de carro alguna vez? Sí, yo sí. ¿Cuál fue la parada de carro más dura que tuviste que parar en primer plano? Se empezó a rumorear que yo y Oscar Mancilla estábamos como saliendo. La dura. Sí, Oscar Mancilla. De todo tu gusto. Ese es un gallo que yo... Si yo hubiera uno, te lo presentaría. Te diría, veste, te tengo uno. Te mandaría una... Obvio, obvio, obvio. Igual, entre más mayores, mejores. Ay, dímelo a mí. No me diga nada. Oye, oye, un aplauso para la primera parte de la entrevista con Besalag. Oye, ¿todo bien? ¿Cómo estuvo? ¿Estuvo rudo? Sí, no. Ya le... Ya le... Mira la nota y hay una cantidad embarrada. Hay cosas que se salió de la luz, pero no importa. Vamos a leerle el tarot porque viene de Bayot y después vamos a estar jugando al ¿Cómo dice que dijo? Que además Besalag aquí en el interruptor de VX. Seguimos conversando con Besalag aquí en el interruptor de VX. Y ahora vamos a verle de la... Bienvenida a De Bayot, el tarotista de los famosos. ¿Cómo estás, De Bayot? ¿Estás bien? ¿Y ustedes, chicos? ¿Qué tal? Súper bien. Cuéntanos qué te han dicho las cartas mientras tú has estado hablando, Besta, acá. Así es. De Bayot has estado sacándote las cartas. Por favor, cuéntanos qué te ha dicho. Mira, estamos frente a una mujer súper creativa. Es una mujer que tiene mucha inspiración y a lo largo de su vida no tan solo nos va a sorprender como lo hizo con la música y con la actuación. Yo creo que ella tiene mucho más todavía. Es una persona que se sorprende constantemente a sí misma, constantemente, emocionalmente es súper estable. Ella entiende todo, cómo funciona en su interior. Por ende, entiende cómo conectarse con su exterior de una manera súper clara. Normalmente hay muchas personas alrededor de ella que quieren trabajar con ella. Ella la escucha, pero después decide. Ella es una persona súper clara, lo que yo veo acá. También ve una mujer súper inteligente que no le teme a los poderosos y va ella con sus propuestas, una carpetita muy ordenada, le muestra la propuesta y normalmente cautiva la atención de los empresarios por lo mismo porque es tan metódica, además de linda y ese carisma que tiene la hace atractiva para sus marcas. Por ende, ella constantemente, siento yo acá, que está siendo respaldada por empresarios power, ¿cachai? Y va a seguir siendo así. Ok, me encantó eso. Ahora, el ejemplo, yo siento que ella se va, está exteriorizando su carrera y aquí hay que tener cuidado con los contratos. Eso es como súper, lo tengo que decir así como súper claro porque fíjate muy bien las letras chicas. Porque a veces una A o un LA cambia todo el sentido y es lo único como que veo como que tenés que cuidarte. De la mala onda del entorno es como que no te llega. O sea, tiene una burbuja tan power que no te llega la mala onda y hay que cuidar el estrés porque aquí hay mucha pega, mucha pega. Ok, Vesta, ¿qué te pareció todo lo que te dijeron? Inspirador, ojalá que me vaya la misma vibra. Esto es lo empresario, me encantó. ¿Te gustan las empresas? ¿Cómo es el estrés? ¿Qué onda? ¿Cómo te es estresar? Con el deporte. Ok, pero ¿quieres preguntarle algo de Bayot? ¿Hago una pregunta entretenida o una pregunta seria? Entretenida, me gustan de sexo a mí. Si quieres acomodarme en el gusto, me gustan de sexo. Sí. Pero puedes preguntar lo que quieras. Quiero saber si voy a poder encontrar un boy toy pronto. ¡Wow! Más pronto que tarde. Boy toy. Sí, boy toy este año sí. ¿Sí? Parece el próximo año. Este año un boy toy sí puedes tener. Puedes tener un hombre con el cual divertirte y ser lúdica y a la vez también como que entienda tus proyectos, pero también como que se interese en ellos. Y que me deje irme y volver cuando quieras, ¿cierto? Sí, obvio. Esto es más libre. De hecho, ahora el amor es libre, ¿cachai? En este caso, yo creo que este personaje viene como a apoyar un poco cuando está ahí acá, porque igual no vais a estar mucho acá. Y yo creo que es de acá. ¿Es de acá? Sí, es de acá. O sea, está en Chile, pero no es chileno. ¡Wow! No está en Chile. Y el próximo año aquí yo veo pareja. Antes de eso no es pareja, solamente entretención. Bueno, entonces tú me estás diciendo que el 2018 va a tener pareja. Algo estable. Sí, estable, pero muy estable. ¿Pero boy toy es como menor que tú? ¿Te gustan menores que tú? No, a boy that I could toy with. Yo pediría un man toy. ¿Un man toy? Sí. ¿Qué es man? Sí, un hombre, no un niño. Double, double age. Ya, me encantó. ¿Qué más querés preguntar? Aprovecha. Pregunta a Los Ángeles, ¿cómo te va a ir a Los Ángeles? Si van a haber minos en Los Ángeles. Sí, bueno, me voy a ir a Los Ángeles, ¿puedo? Ya, yo puedo preguntar yo. ¿Le va a romper el corazón un hipster en Los Ángeles? ¿Te gustan los hipsters? No, a ti te pueden gustar los hipsters. No, un hipster no. No es lo que a ella le gusta. Yo creo que ella la va a romper. Más que van a que le rompan el corazón, ella la va a romper en Los Ángeles. Yo creo que acá tenés que comunicarte con los compatriotas que están allá, los que tienen relevancia, porque ellos te van a ayudar y te van a dar una mano amiga. Insisto, acá lo único que tienes que tener cuidado son con los contratos, porque me marca muy heavy el tema de los contratos. Así que con tu abogado, con tu equipo, relean y relean, relean, porque yo creo que tú vayas a estar en una película, según lo que yo veo acá. ¡Guau! ¡Me encantó! ¿Ah, sí? Sí. ¡Ching, ching, ching, ching! Buena suerte, buena suerte. ¿Qué película te gustaría? Yo quiero ser una película Marvel y quiero ser una villana. ¿Quieres ser una villana Marvel? Sí, sí. Todo bien, me encanta. Yo no sé por qué te veo en una película de terror. ¿Cómo? No sé, te veo en una película de terror. ¿Sí como la poseía? Como la rubia que se devuelve a buscar las llaves. Y que la matan en la primera escena. No, no, no. No, eso es como una... La primera que muere. No te aprendiste ni el nombre. Ya, Deba y yo, ¿qué es lo último que le quiere decir a nuestra invitada? ¿Qué es lo último? Que en este momento está produciendo muchos recursos. Es importante ahorrar. Lo ideal acá, más que ahorrar en una cuenta corriente, lo ideal es capitalizar en propiedades. Ese es como el consejo que le doy yo, porque acá tu trabajo va a ser súper fructífero, pero la gracia es que no se vaya tanto en carteras y se quede en propiedades, porque con las propiedades después te vas a poder comprar todas las carteras que quieras y caché. Es como el único que veo acá. Me encantó. No tanto en carteras, sino que más en propiedades. Busquen a Deba yot en sus redes sociales. Está en Instagram, arroba Deba yot. Si quieren tener una sesión vía Skype o si quieren encontrarse con él en algún café vía personal. Gracias Deba yot, te queremos mucho. Chao, chao. Nos vemos mañana. Ya, vamos a hacer ahora un clásico del periodismo flojo. Ok. Este es el pimponeo, te voy a decir algo y tú me dices lo primero que se te viene a la mente, ok. Hay de todo, hay de todo. Qué miedo, ese de todo es el José. No, hay de todo. Hay de todo. Es como preparándome como para... Ya. A partir de ahora ya. ¿Quién calderón? Rica. Sexo anal. No, gracias. Reggaeton. Hasta abajo. Flaites. Rico. Cuicos. Fome. Canje. 2008. Eventos. Van a sabor aquí. Ano. Sexo. Marihuana. Raquel Argandoña. ¡Guau! Canadá. Canadá. Familia. Cocaína. Not my thing. Familia. Por siempre. Masturbación. Viajes justifica. Rubia. Natural. Farándula. Primer plano. Michelle Bachelet. Next. Prostitución. Australia. Legal. Inmigrantes. Trump. Stop. Iglesia católica. Trump. Stop. Peo. Colegial. Aplausos. Tengo dos. Tengo dos inmediatamente que quiero profundizar. Marihuana, Raquel Argandoña. ¿Por qué? Sí, que contó en un programa en vértigo que fumaba pangal. Bueno. ¿Fumaba marihuana? Fumó con pangal en una situación social. Ok. No, tú eres más. Tú nunca hay fumada marihuana. No hay nada. Yo debo confesar que mi primer encuentro con la marihuana fue en un brownie. Y fue muy, muy denso para mí. Muy denso. Mi cuerpo sufrió muchísimo. Y yo no soy de consumir... Respeto, respeto. ¿Y cuál es tu veneno? El trago. Ah. Me encanta. Pero no diga trago porque suena como borracha. Diga el vodka. El vodka, el aperrote. Yo disfruto mucho de mi copa de whatever en la noche cuando llego a trabajar. Pero tomáis poco. ¿Tomáis un cuánto? ¿Cuánto es lo máximo que hay tomado? Es que uno no se acuerda de cuánto es lo máximo. ¿Pero erís de cuatro? ¿Eres de cuatro vodka tónicas, por ejemplo? Ponte, intento de no tomar vodka. Intento mantenerme con el vino blanco y la champaña. Pero cuando salgo a una situación social, el tequila, por lo general, es mi death of choice. Ok. Oye, Besta, pon mucha atención porque estas son las explicaciones de lo que viene ahora. Esto es El Orejón Copión. El siguiente juego se inventó después de años de trabajo creativo por parte del equipo del interruptor. Por medio de unos super audífonos de alta fidelidad, con un rango auditivo mayor a cualquier otro que se haya inventado en la historia, sellaremos el sonido de los oídos de Besta Lag, nuestra participante, la que deberá adivinar qué palabra estoy diciendo. El que gane será el mejor pasivo del mundo. Esto es, ¿Cómo dice que dijo? ¡A jugar, biches! Ok, Besta, agarra los audífonos. ¿En serio? Ok. El transportista del Transantiago. La provincia... Repite. El transportista del Transantiago. ¿A quién le gusta el... De nuevo, de nuevo. El transportista... ¿A ti te gusta el pico? El transportista del Transantiago. El transportista del Transantiago. El delantal cerrado. El transportista del Transantiago. El transportista del Transantiago. La música... El transportista del Transantiago. La salsa el sábado No, no, no Quiero saber, me encantó La primera era como a ti te gusta el pico Sin anestesia Sin nada, me encantó Porque tenemos ese video Tenemos un video para nuestra amistad Que va a durar muchos años De tu diciéndome en televisión a mi A ti te gusta el pico Tendremos para siempre I'm sorry mamá, I'm so sorry Y solo tendremos para siempre No todos los amigos tienen este regalo El transportista Del Transantiago El transportista del Transantiago Ya, vamos Me toca a mi ahora A partir de ahora Tengo mitones De mil millones Millones, algo con millones, dale de nuevo Tengo mitones De mil millones Tengo unos mitones de cien mil millones De mil millones Tengo mitones de mil millones Tengo bidones de mil millones Tengo mitones Mitones De mil millones No, es que no podía hacerlo así No, no puedo Palabra por palabra Tiene que ser seguido Tengo mitones de mil millones Tengo mitones de... De nuevo Tengo mitones de mil millones Tengo mitones de mil millones No dice nada Eso dice Pero te estaba diciendo eso hace rato Sí, no, dijiste cien millones Ah, que era, mil millones Mil millones Ya, perfecto, todo bien Vamos ¿Cómo puede ser? Es que tenéis práctico No, yo creo que como tú tienes Entrenamiento vocal Tú modulas Sin saberlo Modulas bien Agradezco tu escupido Yo creo Ya, vamos A partir de ahora Ya Rápido corren los carros El pantalón rosado Rápido corren los carros ¿Qué pasó con el pantalón rosado? Rápido corren los carros A ti te gustan los helados Rápido corren Rápido corren los carros Tu amiga andaba con el pantalón rosado Rápido corren los carros La mina del pantalón rosado Rápido corren los carros Rápido corren los carros La moto del pantalón rosado Rápido corren los carros Se paró la música, Boli Ahí está, ya, sigue Rápido corren los carros Algo de cola rosado Al cola le gusta el rosado Podría ser, pero no Rápido corren los carros El amarillo con el rosado Rápido corren los carros De nuevo Rápido corren los carros Rápido corren los carros ¿Con quién te has acostado? Rápido corren los carros Rápido corren los carros No, 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 no Rápido corren los carros Ok, vamos Dale tú ahora Ya Valeria tiene varias rimas Valeria tiene varias rimas Benite, dale, dale Valeria tiene varias rimas Que valga más Valeria tiene varias rimas Vayas a más Valeria tiene varias rimas Bernardita Bernardita Valeria tiene varias rimas No sé qué está diciendo Bernardita, vamos Valeria tiene varias rimas Bernardita está embarazada Valeria Tiene varias rimas Se le vaya la plaz Se le vaya la... Valeria 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 tiene varias rimas Valeria tiene la vagina Valeria tiene varias rimas Valeria tiene varias rimas Valeria tiene varias rimas La vaya La vaya ¿Valeria tiene varias rimas? ¡Vainilla! ¿No? ¿Qué lo quieras? ¿Cómo? ¿Valeria tiene varias rimas? ¿Por qué siempre terminamos con una conclusión sexual? Porque yo creo que la cabeza va para allá. ¿Sí? Siempre. Creo que sí. Es valio. ¿Valeria tiene varias rimas? Tiene varias rimas, todo bien. ¿My turn? ¿No está? No está ahí cerca. Ya, vamos. ¿Aparte, Bernardita tiene vagina? ¿Eso dijiste? No, vamos, sigamos allá. Ok. Oh, ok. Allá en la fuente había un chorrito. 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 Le gusta la gusta. Allá en la fuente había un chorrito. 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 Allá, a la vuelta, había un chorrito. Vamos contigo. Allá en la fuente Había un chorrito Hablamos juntos Allá en la fuente Hablo contigo Hablo Allá en la fuente Había un chorrito Hablamos dinosaurio ¿No? Del no Allá en la fuente Hablamos lo tuyo Allá en la fuente Había un chorrito Que era un abrazo tuyo Ay, qué quisiste Allá en la fuente Había un chorrito Allá en la fuente Ya Allá en la fuente Había un chorrito Vamos, dale tú Ah, no, lo vi Lo vi, lo vi, lo vi Saca esa, saca esa Acá Ahí hay otro Ok, si mis uñas falsas Me dejaran agarrar el papel Sería acá, ya La mayo De huevos De huevos Pasteurizados Más que los dos La mayo de huevos La mayo del huevo De huevos pasteurizados La mayo de huevos Pago más despacio Porque casi te escucho un poco Ok La mayo de huevos La mayo del huevo Está en otro estado La mayo de huevos pasteurizados La mayo del huevo La mayo de huevos pasteurizados Está pasado a La mayo de huevos pasteurizados Es más suave Es más suave La mayo de huevos pasteurizados La mayo del huevo es más que para dos La mayo de huevos pasteurizados Es más que un estado Te lo juro por Dios que eso lo leo perfecto cada vez que me mueve la boca Entonces, ¿qué es lo que hace La mayo del huevo? La mayo del huevo La mayo del huevo Pasteurizados La mayo de huevos pasteurizados La mayo de huevos pasteurizados Ah, la mayo del huevo ¿Y qué decía yo? No, hemos jugado antes Pero siempre me sorprende lo difícil ¿Qué he dicho? ¿Son del estado? Ah, no, es más que un estado La mayo del huevo es más que un estado No, te toca a ti, dale Estas son las que hemos hecho Ya, saca una Ah, no, pues te toca, a mí me toca Eso, ahí estamos Veamos Concéntrate Vamos, 1 a 0 1 a 0, yo voy ganando Sácatelo No, sácatelo No, te quiero decir que yo voy ganando Es para que sepas Es solo para que sepas que yo voy ganando ¿Ok? Vamos Tortuga con tortícolis A tu vieja Tortuga con tortícolis Le gusta chuchuca No Sí, pero no, no es el caso Tortuga con tortícolis Tortuga con tortícolis Es junta Más de un chuchuca es junta Tortuga con tortícolis Tortuga con tortícolis Dale, no Tortuga con tortícolis ¿La tortuga? Tortuga con tortícolis La tortuga, no sé quién es Tortuga con tortícolis ¿De no? Tortuga La tortuga Con tortícolis A ojos cerrados Tortuga con tortícolis Tortura ojos cerrados Se va a cortar Se está cortando Ella no hace trampa Tortuga con torticolis Tortuga Con torticolis Tortuga Con torticolis En camarines Con torticolis Tortuga con torticolis Tortuga Con torticolis Tortuga en tortuga con tortuga ahí se sacó aplauso era tortuga con tortícolis aplauso para Betta estuvo muy entretenido que juego más idiota pero que lo pasamos bien que es tan imbécil cuando uno lo revisa vamos a ponerle pausa sabéis que encuentro que uno en este juego uno va como al subconsciente porque mucha chuchuca en tu respuesta pero si estemos un año juntas cuando me dijiste a tu mamá le gusta la chuchuca not mine te queremos regalar estos anteojos de óptica bahía muchas gracias por favor pruébatelo si no son de tu estilo los puedes ir a cambiar porque hay de muchos estilos lo voy a probar estupenda me encanta esta rubia espectacular un aplauso para Bessa muy feliz de tenerte por primera vez en un programa mío me sentí como invitándote a mi casa club de verdad y espero que sea la primera de muchas veces hay que hacer un programa el grupo total de whatsapp por los cuatro tenemos que hacer un programa los dos en los ángeles o acá en chile algo tenemos que hacer juntos tenemos que tener sexo los dos igual es una buena ecuación que los dos teniendo sexo si podrían resultar que son maravillosas que no son videos y lo filtramo en internet cuando a lo Kim Kardashian a lo Kim Kardashian ay me encanta dame un abrazo mujer yo sé que no te gusta abrazar a la gente pero yo te quiero mucho 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 un aplauso para Bessa Lag nuevamente ¿queréis promocionar algo? aprovechame inmediatamente sí tengo en mi canal de youtube una nueva edición de mis canciones acústicas una sesión de acústica con Hyundai lo pueden encontrar en youtube slash Bessa Lag tenemos dos arriba ya o un par más no sé si pero ahí están todos arriba acústicos con Hyundai y tus canciones todas en Spotify of course todas en Spotify cuídense nos topamos el lunes a las 10 y media chao chao los quiero mucho chao chao